Egresados de la UNCE, junto a productores locales, llevan adelante un trabajo conjunto de impacto provincial, regional y nacional. Se trata de un proyecto de capacitación permanente en base a experiencias de la agricultura familiar con el objetivo de mejorar la producción y el intercambio en materia agroecológica. Dicha iniciativa tiene lugar en Colonia y Polito-Irigoyen Departamento Loreto, en donde se desarrollan charlas técnicas y visitas guiadas a campo. Productores que han retomado sus formas ancestrales de producción, si bien reciben asesoramiento técnico, hay como una comunión entre las dos cosas. Las cuestiones técnicas que los pueden llevar a incorporar cambios en su producción, pero también mantener antiguas tendencias que tenían en la producción. Esto es una zona de riego, pero aún así tiene variedad entre los productores. Como verán, han comenzado con unos productores que eran de producción de pollos y huevos. Después hemos seguido con uno que combina apicultura con agricultura. Después hemos seguido por la cuestión de invernáculo, que el invernáculo es como la base de lo que es después la producción temprana, porque de ahí salen los plantines que van a venir a campo. Y hemos llegado a esta pequeña finca que es diversificación productiva, que es también hortalizas, alfalfa, algo de animales de granja y después frutales también. Y agregado de valores o frutales que genera la finca. La concurrencia ha sido importante para realizar las visitas a varios emprendimientos que se vienen trabajando junto a la Secretaría y al municipio en actividades agroecológicas. No solamente hablamos de lo que es huertas, sino también de la cría de pollos y de ponedoras para producción. Lo que pensamos más que todo es una producción local, pero a medida que va creciendo vamos pensando más en una producción regional de productos agroecológicos. La Secretaría tiene un convenio muy fuerte con la Universidad en cuanto al trabajo que se viene haciendo articuladamente, no solamente de investigación, sino también de extensión. Y en esto es importante, digamos, la presencia de egresados dentro de la Universidad que trabajan en la Secretaría. Por ejemplo, tenemos alumnos egresados de la escuela, de la escuela de granja. Hay otros alumnos egresados de la carrera de sociología, de forestales, de agronomía, que están acompañando todos estos proyectos, digamos, dentro de la Secretaría de Agricultura Familiar. Son cuatro los investigadores de la UNCE que forman parte del Índex Científico Internacional AD. En esta emisión, la doctora Silvina Corbetta nos comenta al respecto. Mis investigaciones son absolutamente todas en el campo de la educación. Yo inicié una línea de educación en temas de pobreza, de territorio, de interculturalidad en el IPE de la UNESCO. El IPE es un organismo internacional con sede en Buenos Aires, es la regional Buenos Aires del Instituto Internacional de Planeamiento Educativo de la UNESCO. Y allí llevamos adelante por muchos años. Bueno, mi última publicación fue del año pasado. No estoy en este momento recordando bien. Son publicaciones que tienen un alto impacto a raíz de que son leídas por técnicos, por funcionarios de las áreas educativas que hacen uso de los datos que se generan. Esas investigaciones son algunas de índoles empíricas, con trabajo empírico en distintos países. Colombia, Perú, México, bueno, por supuesto, Argentina, Chile. Entonces esas investigaciones tienen en general un alto impacto. Desde aquí, desde nuestra universidad, desde la UNCE, tenemos el orgullo de ser cuatro investigadores e investigadores que estamos formando parte de, o aparecemos al interior de ese índice. Se realizó el acto de finalización del curso Preparación y Puesta a Punto de Guitarras 1, brindado por el luthier Esteban González y organizado por la Universidad Nacional de Santiago del Estero, la Escuela de Artes y Oficios y la Subsecretaría de Cultura de la provincia. Este espacio de formación fue declarado de interés académico por resolución rectoral y cursado y aprobado por estudiantes de la provincia, el país y el exterior por su modalidad virtual.